¡Qué buena está la cumbancha en el manglar! ¡Vámonos mi vieja pancha pa' vacilar! ¡Ay, pa' vacilar! ¡Qué buena está la cumbancha en el manglar! ¡Ay, en el manglar! ¡Vámonos mi vieja pancha pa' vacilar! ¡Ay, pa' vacilar! ¡Sírvame una copa, otra y otra más! ¡Que quiero vivir el momento de felicidad! ¡Sírvame una copa, otra y otra más! ¡Que quiero vivir el momento de felicidad! ¡Ay! ¡Que quiero vivir la felicidad! A las mujeres le gustan pa' vacilar ¡Ay, pa' vacilar! Porque esta noche se pueden emborrachar ¡Ay, emborrachar! A las mujeres le gustan pa' vacilar ¡Ay, pa' vacilar! Porque esta noche se pueden emborrachar ¡Ay, emborrachar! ¡Sírvame una copa, otra y otra más! ¡Sírvame una copa, otra y otra más! ¡Que quiero vivir el momento de felicidad! ¡Sírvame una copa, otra y otra más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!